Yo, ¿qué pasa, Cali? Probando el micro Uno, uno, dos Chen Te extrañaré, hip-hop Evan Espino, a.k.a. doble E, produce el beat 2008, Lessington Todo está bien Todo está bien Yeah, yeah Bien, bien Todo está bien Jen, dice, Jen Jen vuelve y escribe, al silencio le hace honor Extrañaré al trae, extrañaré a los b-boy A los escenarios, a los buenos mercenarios Que estuvieron conmigo mientras estuve en el carvario De la música, que es tan lúcida y distante Yo sé que lloraré porque nada es como antes Extrañaré escribir una musa y un te quiero Pero dejaré, amigo, en cis que son guerreros Que lucharán por la libertad de expresión Y recuerden que la R es paz, revolución Lo extrañaré a ustedes tantos como usted y a mí Seré un oyente fiel, dejaré de ser en sí donde me encuentre Mis sentimientos dirán siempre Que amé el hip hop como nada en esta vida Pero existe un comienzo y existe una partida Y me tocó la hora cuando menos lo esperaba Queda triste el lapicero y la cabina en que grababa Se siente, la nostalgia está presente Una última canción para yo hablar con mi gente Y me desahogo, me salen letras por los foros Prende el cigarrillo, dame ese mal boro Extrañaré viajar a rapiar a Santo Domingo Me muero por dentro Extrañaré un barrio adentro Y compartir tarima con los sensis del momento Que están en mi lista No los perderé de vista Metáforos, la charle También hay más artista Que no dan pena Que no hablamos de cadena Por androide, por decano K Era y la ciencia Me faltan más Y están en mi conciencia Los Meca Una gran escuela donde estuve Le dejo mi respeto Y su nombre las nubes Extrañaré andar y desafiarme en donde anduve Extrañaré decirle a los políticos de izquierda Que gente como yo lo mandamos a la mierda Extrañaré sentirme solo donde quiera que camine Deje de ser ateo Pido a Dios que me ilumine Que recé por mí Y que mi vida sea pura Ya he sufrido demasiado Todo se quedó a oscura Te extrañaré cultura Que estás llena de basura Volveré a 94 Escuchándome habrá club Bien, habrán tantas cosas Que de verdad extrañaré Se me acaban las fuerzas Juro que no volveré Pero estaré siendo un poeta en sigilo Recuerdo lo bueno Y lo malo no lo olvido Extraño a la Soprano Y pido perdón por mis daños Yo quiero vivir contigo amor Mil años, dos mil años Pero quien cura mis heridas Yo me siento muy pequeño Del tamaño de una hormiga Yeah, te extrañaré México Chain Ajá, ajá Dejando un poco de sentimiento En la cabina Yeah Paz 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 Paz